Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la información y protección de datos personales. Por resolución del INAI, el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, INVI, debe dar a conocer el listado de las 952 personas beneficiadas con cheques para la recuperación de viviendas afectadas, derivado del sismo del 19 de septiembre de 2017. En sesión pública del Pleno, la comisionada ponente Blanca Lilia Ibarra Cadena destacó que después de ese sismo, la sociedad civil organizada, los gobiernos federal y de los estados afectados, así como la comunidad internacional, destinaron una serie de apoyos financieros y humanos para respaldar a las víctimas, ayuda que ha sido motivo de cuestionamientos frente a los trabajos de reconstrucción. Este asunto que someto a consideración del Pleno el día de hoy, como ya lo hemos mencionado, representa una oportunidad palpable de máxima publicidad, transparencia y utilidad social, pues a través de este es posible obtener información que haga valer otro tipo de derechos y, sobre todo, darle seguimiento al curso del dinero público. A través de la respuesta a una solicitud de acceso, la dependencia informó que los expedientes y pólizas de cheques generados del programa Crédito Emergente para la Reparación de Vivienda se encontraban reservados, por contener datos personales que requieren consentimiento para su difusión. Inconforme, el solicitante presentó un recurso de revisión ante el InfoDF al considerar que no se le permitió conocer las acciones de apoyo para el mejoramiento de la vivienda, ocasionadas por el fenómeno sísmico. Ante la falta de quórum del Pleno del órgano garante local, el INAI atrajo el recurso de revisión. Al rendir sus alegatos, el INVI señaló que en su portal electrónico se puede consultar el número de trabajos realizados y los cheques entregados a los beneficiarios, por lo que clasificar los datos no impide conocer las acciones del programa emergente. Sin embargo, luego de analizar el caso, la ponencia de la comisionada Ibarra Cadena determinó que el INVI está facultado para otorgar apoyos, donativos y ayudas para el beneficio social o interés público o en general a personas físicas, morales, sin fines de carácter político, lo cual deberá publicarse en internet identificando el nombre del beneficiario, el monto recibido, de acuerdo con la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. Se determinó que el instituto está facultado para otorgar apoyos, donativos y ayudas para beneficio social o interés público o general a personas físicas o morales sin fines de carácter político, siempre que cuente con suficiencia presupuestal y se cumplan con los requisitos, lo que deberá publicarse en internet identificando el nombre del beneficiario y el monto recibido según la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. Es cierto que los créditos otorgados para la reconstrucción de vivienda no corresponden como tal un programa social, sin embargo, constituyen un apoyo solventado con recursos públicos, por lo que deben ser administrados con base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía y racionalidad de conformidad con las políticas de transparencia, control y rendición de cuentas. Con esas consideraciones, el Pleno del INAI revocó la respuesta del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México y le instruyó a entregar el listado de las 952 personas beneficiadas entre el 21 de noviembre de 2017 y el 25 de enero de 2018, con cheques para la reparación de viviendas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017.